Hola queridos amigos, estoy aquí con Meir Bronstay, es un gran placer que por fin nos conocemos en persona y juntos queremos desearles un Pesach Cacherbe Sameach Pesach Cacherbe Sameach, exacto, a toda la familia de Shavei, los que están acá con Jaya y los que han estado cuando Jaya me invita y nada, quería decirles Pesach Cacherbe Sameach, que sea siempre con mucha felicidad Amén, y también que pronto vamos a darles alguna sorpresa y vamos a continuar haciendo charlas lindas para todos ustedes Para Jaya, para cuando lo necesites y para lo que necesites, mi compromiso está con ustedes Muchas gracias Todo lo mejor Hasta luego